¿Qué onda, panas? Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo vídeo de mi canal y bienvenidos, como no, como todos los sábados sin falta, al resumen completo del más reciente programa de SmackDown. La verdad que tengo muchas ganas de hablar del programa de hoy porque me ha encantado, pero antes tengo una muy buena noticia para todos. Y es que estoy haciendo un sorteo exclusivo para mis seguidores de Instagram. Puedes seguirme completamente gratis, mi nombre de usuario es RolsoGames, igual que en YouTube, no tiene pérdida. Y como ves en pantalla, estoy sorteando una camiseta de fútbol del equipo que te dé la gana, te puede llegar a tu casa. Incluso las nuevas equipaciones de la próxima temporada 2021-2022. Para participar en el sorteo, visita el enlace que te dejo tanto en la descripción como en un comentario fijado y con un par de pasos ya estarás dentro. Ah, y si tienes dudas, para cualquier país es válido participar en este sorteo. Antes de empezar con el resumen, te voy a pedir que si quieres apoyar mi contenido, no te olvides de suscribirte al canal, de activar la campana de notificaciones y de darle ahí un fuerte like al vídeo con un martillazo si hace falta. Y ahora sí, panas, no me enrollo más, vamos a hablar de este programa de SmackDown del 11 de junio de 2021. Yo soy Robert, let's go. El pana Jimmy Uso sería el encargado de abrir este programa de SmackDown para hablar, como no, de Roman Reigns. Aunque primero mencionaría el mal arbitraje que tuvo en su combate la semana pasada contra los Mysterio, por esos títulos por pareja. Luego culpa a Roman Reigns de que perdiesen esa última oportunidad que tuvieron, recordar que pelearon dos veces contra los Mysterio en la apertura del show y en el final. Roman Reigns apareció en el main event para atacar a los Mysterio y obviamente anular el combate. Jimmy Uso se autoproclama como el verdadero representante de la familia Samoana, algo que sinceramente no le hizo mucha gracia a Roman Reigns. Quien vio este segmento desde su camerino. A continuación se venía un combate por equipos entre Big E y Kevin Owens que hacían alianza para enfrentar a Apollo Crews y Sami Zayn. La división Midgar en torno al título intercontinental la verdad que está muy entretenida. Pero me parece curioso una cosa y es que no hay ningún tipo de alianza entre Apollo Crews con los Heels. Pese a formar equipo con Sami Zayn, Apollo Crews no lo soporta. Es como que él y el comandante Asís están en otro grupo completamente aparte y el pobre Sami Zayn sigue siendo un incomprendido de la vida. Al final tendrá razón con esto del boicot en contra suya, de la conspiración como él le llama. La lucha la verdad que iba a estar muy divertida, muy animada desde el principio, donde ya se mostraba como digo esa nula química entre Sami Zayn y el campeón intercontinental. Gracias a que Big E se deshizo de Apollo Crews, Kevin Owens lograría terminar el combate cubriendo por conteo de tres a su querido ex amigo Sami Zayn. Tras esto, Apollo Crews agarraría el micro y dice que la derrota ha sido por culpa del pelirrojo. Antes de marcharse y para cerrar el segmento, tumbo a Sami Zayn de un solo puñetazo, de verdad, pobre Sami Zayn. La siguiente lucha iba a ser entre Carmela y Liv Morgan. Exactamente igual que la semana pasada, donde Carmela consiguió derrotar a Liv Morgan sin ningún tipo de dificultad. Y la ex miembro de la Riot Squad tenía una revancha en la noche de ayer. La lucha la verdad que fue bastante pobre, sin nada destacar ni comentar. Pero podemos decir que haciendo bien poco salió genial para Liv Morgan. Porque tan solo con el DDT consiguió ganar a Carmela en lo que parece una batalla por ser la mujer más bella de Dobby Dobby. O así se autoproclama a Carmela a partir de ahora. De hecho, cuando terminó la lucha, el presentador la mencionó así, como la mujer más bella de Dobby Dobby. No sé, no me genera mucho interés, la verdad. El siguiente segmento sería un programa del Ding Dong Hello, el talk show de Bayley. Y el invitado, para mí, por sorpresa, fue Seth Rollins. Algo que jamás pensé que iba a ver, sinceramente. En la actualidad tienen dos personajes bastante parecidos y que conectan bien. Dos tipos muy egocéntricos y algo zumbados de la cabeza. Todo el programa fue pura carcajada de Seth Rollins y de Bayley. Pero alguien tocó a la puerta del Ding Dong Hello para cambiar esas risas por llantos. Y era el pana Cesaro quien estaba de regreso a SmackDown. Para atacar brutalmente a Seth Rollins hasta dejarlo casi que en ropa interior. Y destrozar a su vez todo el plató, por llamarlo de alguna manera, del Ding Dong Hello. Cuando Bianca Belair vio esto, apareció para mofarse de su rival en Hell in a Cell de Bayley. Quien estaba, pues, la pobre, un poco triste porque Cesaro le había destrozado el programa. Muy probablemente la semana que viene confirmen ese Cesaro contra Seth Rollins para zanjar la historia. A continuación tendríamos una muy buena promo de Rey Misterio. Quien, obviamente, molesto con Roman por ese ataque a Dominic la semana pasada. Le pide que acuda al ring al final de la noche y él le enseñará cómo luce una verdadera familia. Todo lo que Roman toca a Panas es oro. De la nada ha puesto a los Misterio en lo más alto con una historia entre familias que siempre gusta. Al fin y al cabo es un tema que nos toca a todos. La semana pasada, WWE anunció un combate por equipos para la próxima semana, es decir, para ayer. Entre la Alpha Academy, Shaq Gable y Otis contra Street Profits, Monted Ford y Angelo Dawkins. Shaq Gable decidió que sea un uno contra uno contra Monted Ford para arreglar sus cuentas personales. Ya que parece ser que Monted se estuvo mofando de él previo al combate. El combate, la verdad, que no iba a estar para nada mal. De hecho, de los cuatro luchadores que hay en esta rivalidad, son los mejores elegidos para tener un combate uno contra uno. Monted Ford es un genio del selling y de las movidas aéreas. Shaq Gable es un luchador completo en cualquier aspecto. La lucha, la verdad, que mereció la pena. No estuvo mal. En el tramo final del combate, vimos en pantalla como Otis, afeitado por cierto, atacaba a Angelo Dawkins en el backstage. Tras esto, salió al ring principal para hacer lo mismo con Monted Ford y darle a su vez la victoria por descalificación. WWE comunicaba por redes sociales que Monted Ford había sufrido una lesión. La verdad que no sé si se refieren a parte del KF o real. Porque la diferencia de peso es abismal entre Otis y Monted Ford. Y la verdad que cayó varias veces encima suyo y puede ser de verdad que le haya hecho daño. No tengo dudas de que la Alpha Academy debe ser los siguientes retadores a los títulos por pareja. Tras esto se venía otro irrelevante combate entre Nakamura y Corbin donde no me voy a detener en absoluto. Lo mejor de esto es sin duda Rick Bux, quien sigue acompañando al Nippon y dando la verdad mucho entretenimiento. Es un showman. Nakamura volvería a ganar mediante un roll-up y la semana que viene batallarán ambos, ahora sí, por la corona. Esto se confirmaría tras la lucha junto a Adam Pearce y Sonya Deville. Parece que se acerca el final de esta historia muy pésima la verdad. Visto lo sucedido al inicio del programa, Roman Reigns decide visitar a Jimmy Uso en su vestuario. Jimmy Uso sigue molesto porque ha tenido que ver como Roman Reigns controló a su hermano Jay por casi un año. Y ha venido para cambiar esto. Jay Uso en cambio se encuentra entre la espada y la pared entre medio de los dos. Y decide abandonar el segmento para dejarlos discutir. Roman Reigns es tan cabrón que logró darle la vuelta al asunto, haciendo sentir culpable a Jimmy Uso por provocar la marcha y el enfado de su hermano. Jimmy Uso sigue sin subirse al carro de Roman Reigns. Este tío tiene una personalidad de la hostia. Pero bueno, también lo vimos hace un año con Jay Uso y luego acabó siendo el ayudante, el sirviente de Roman Reigns. Me tiene muy enganchado esta historia de la familia Samuana y espero de verdad que algún día tengamos a corto plazo, por supuesto, un combate de Jimmy Uso y de Roman Reigns. Y a continuación se venía el segmento final y es que a Roman Reigns precisamente se le acumula el trabajo. Rey Mysterio lo esperaba en el ring principal para ajustar sus cuentas. El hijo de Kratos aparecía con ese temazo, el título universal y Paul Heyman para responder a las palabras de Rey Mysterio. Rey Mysterio dice que lo reconoce, ¿no? Como le gusta que le digan a Roman Reigns. Pero lo reconoce como el bastardo que mandó a su hijo al hospital. Tras esas palabras, le manda un reto para enfrentarse los dos en el pay-per-view Hell in a Cell. Rey Mysterio no tardaría en sacar un palo de Kendo para aporrear al campeón, a Roman Reigns, quien logra salirse de esa paliza e incluso aplicar el Superman Punch. Cuando Roman estaba cargando la espira parecía Dominic para pegarle con el palo de Kendo en todo el pecho. La verdad que hubiese molado que el palo se partiese, ¿no? Como diciendo, joder, he golpeado a una puta piedra. Tras esto, Dominic sería lanzado por los aires con un bombazo afuera del ring. Fue brutal. Y tanto padre como hijo terminaron tirados en el ringside por una nueva paliza del semidios, del hijo de Kratos, Roman Reigns. La verdad, pana, es que el programa, como he dicho al principio, me ha encantado. Creo que se me ha notado durante todo el vídeo. El tema de la familia Samoana me está encantando. La historia me tiene muy enganchado. Tengo mucha curiosidad por ver qué hacen con Jey, con Jimmy, con Roman tremendo. Pero es que encima ahora meten a Rey Mysterio y a Dominic. Roman Reigns los acaba de ascender a lo más alto, aunque sea por un mes. Una historia que está siendo nada de dos semanas, pero súper interesante. No sé, me ha encantado, me lo he pasado pipa. Le voy a dar un 8,5 sobre 10. Se queda a las puertas del excelente. Y ahora, como siempre, vamos a leer vuestras opiniones. Si queréis aparecer en futuros resúmenes, solamente tienes que seguirme en mi cuenta de Twitter. Por ahí podrás escribir tu opinión de los shows o de los pay-per-views. Y yo los haré aparecer en este tipo de vídeos. Empezamos con el pana Jorge que dice... Fue un buen show en general. La rivalidad de Roman y los Misterios se va intensificando. Lo que no me gusta es la rivalidad de Baron Corbin y Nakamura, que no llega a nada. Mi nota es un 7 sobre 10. Un saludo, Jorge. Por otra parte, Ismael dice... Una maravilla. Tengo ganas del Roman contra Rey, aunque se haya construido relativamente rápido. Se construyó tan natural que me hypea. La verdad que estoy muy de acuerdo contigo. Es un combate que estoy deseando de ver. Rey Misterio, ídolo de mi infancia, me hace mucha ilusión verlo contra Roman Reigns. La división Midgar tuvo un bajón. Buenísimo el talk show, muy entretenido. División en parejas excelente. Y lo malo, en mi opinión, es el Nakamura contra Baron Corbin. 8,6 sobre 10. David Ramírez, claro y directo, dice... ¿Qué episodio el de ayer? Todo lo que envuelve a Roman Reigns es oro. Chad Gable se lució. Liv Morgan ganó. Regresó Cesaro. Y el segmento final, 10 de 10. Programón. El señorito Plusboy dice... Muy buen SmackDown. La división Midgar está muy bien definida. La división Tag Team está mejorando bastante. La división femenina flojea un poco. Al igual que la pésima rivalidad de Nakamura y el King Corbin. Además, menudo combatazo se viene rey misterio contra Roman Reigns. 8 sobre 10. Un saludo Plusboy. Y seguimos con el Tribal Shift que dice... Ha subido mucho el nivel. La historia de los Samoanos cada vez se pone mejor ahora con los misterios. La división Tag es buenísima. La Midgar también. Por fin, Liv Morgan gana un combate. Ha vuelto el pelado de Cesaro. Menos mal. Y lo más meh, el combate de Nakamura y Corbin. Para mí es un 9. Un saludo de Tepana. Y cerramos con Raúl que dice... Lo malo del show fue que se acabó. Pasaría horas y horas viendo la historia Samoana. Amigo, no puedo estar más de acuerdo contigo. Por mi parte, panas. Dejo el vídeo por aquí. Espero de corazón que os haya gustado. En los comentarios estoy deseando de leer vuestra opinión del show. Ya sabéis que en mi canal me leo todos, todos los comentarios que hay en mis vídeos. Así que estaré eternamente agradecido si me dejas tu opinión de SmackDown aquí abajo. Antes de marcharme, como siempre, le dedico un pequeño espacio a los miembros del canal. Si quieres apoyar mi canal de una manera mucho más directa y puedes permitirte la membresía del calvo, te dejo un enlace tanto en la descripción como en un comentario fijado. Desde ahí podrás ver qué ventajas incluye la membresía del canal y, por supuesto, unirte. Estoy eternamente agradecido con cada persona que aparece en pantalla. Muchísimas, muchísimas gracias. Y ahora sí, panas, me voy. Pero no veo mañana con más contenido aquí en vuestro canal favorito de O2 en Español. Si te has quedado con ganas de ver otro vídeo, te dejo por aquí el resumen de Raw de esta misma semana para que te pongas al día de la marca roja. Y por otra parte, si todavía no eres suscriptor de mi canal, suscríbete desde este botón de aquí y así no te pierdes ni mis vídeos ni mi directo. Que, por cierto, ayer hicimos uno muy top. Y ahora sí, panas, me voy. Que tengáis un muy buen fin de semana. Un saludete de mi parte y adiós.